El diplomado sobre emprendimiento fue dictado por la Universidad Libre del Socorro y tuvo una duración aproximadamente de cuatro meses que finalizó con la graduación de 19 internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad en San Gil. Se pudo dar la graduación a 19 internos que cursaron el diplomado en emprendimiento. Es un seminario-taller, esto duró cuatro meses, y tengo que agradecerle a la Universidad Libre del Socorro, a su coordinador Juan Carlos Salamanca, a los profesores que estuvieron muy pendientes de los internos, a la doctora Diana Sofía Autista y al profesor Fabián que nos colaboró con este taller que terminó graduando a 19 internos. Agradecerle a todas las entidades, en especial hoy le estamos dando el agradecimiento a la Universidad Libre del Socorro por este gesto de llevar el conocimiento a sitios como el establecimiento donde el hecho de estar privado de la libertad hoy les permite que puedan cursar sus diferentes estudios. Blanco Arenas agradece también el aporte de establecimientos educativos como el SENA y la Unisangil, quienes también se han vinculado con programas de estudio para los internos del Centro Penitenciario. Agradecer también a la Universidad Unisangil, al SENA, al IDEAR, que nos han traído capacitación al establecimiento y nos han traído el conocimiento para que se cumplan el proceso de resocialización. Certificados por la Universidad Libre y que esto nos enorgullece. Y como hablamos con los internos ayer, la misma sociedad a veces excluye a las personas y la oportunidad que no se la dieron en la calle se la estamos dando en el establecimiento y hoy poder graduar 19 internos nos llena de mucha satisfacción. Aunque la realización de este diplomado para los internos no representa un beneficio legal en la reducción de sus condenas, sí lo es para su desarrollo personal y su conocimiento. Para cuando cumplan sus penas, logren crear empresas con lo aprendido en los diferentes programas estudiados en el Centro Carcelario. No están contemplados, pero son estímulos para el interno, porque aquí hay unos programas que están redimiendo pena en trabajo-estudio. Este diplomado, ¿cómo quisiéramos elevarlo, que se estudie la posibilidad para que estos diplomados también rediman pena? Pero los que están en el diplomado están redimiendo pena porque aparte están estudiando y están ejerciendo otra actividad. Ellos están redimiendo pena. Pero esto sería un buen estímulo que los estudiantes que están cursando estos diplomados también puedan acceder con un beneficio. En este diplomado se vieron varios temas de emprendimiento, entre ellos el liderazgo, que a futuro los ayudará a crear empresa propia.